Siempre tienes que ahorita toda la boca metida en las cosas donde nada te importa Mejor no te metas donde nadie te llama, aquí nadie te quiere, aquí nadie te extraña Dime que te sentió la palabra, te pones a hablar, luego nadie te calla ¿Por qué no lo piensas y no lo dices? Que nunca te cansas de meter las narices ¿Por qué no te ahorras tus comentarios? ¿Por qué te tendremos que escuchar a diario? Se sabe y se trata en todo el vecindario, hay que hacer escondidas porque sabes que caga el malo Pavela tu jefa, el puto de tu hermano, se pone borracho, se pone marihuana Me quiere joder y quiere chupar, ¿por qué no chupa faros? Me deja de molestar A mí, a mi gente, a mi broda, compadre, busca algún pretexto para romperle la madre Para que nadie se quede sin hablar, para que todos chinguemos igual ¡Sabe que me caga de sobremanera! Lugar a donde vayas siempre tiene que ir mi suegra, yo lo único que quiero es que se muera Yo lo único que quiero es que se muera, como sea, si vamos a salir es con Chops Yo pienso que lo hace por joder, si estamos en la atada y nos vamos a la cocina Seguro nos observa por atrás de la cortina, si vamos a ir al cine nos mandan con tus primas Y cuando me despido, no se hagan tus vecinas para que nadie se quede sin chingar Pa' que todos chinguemos igual ¡Chinga tu madre! ¡Chinga tu madre! ¡Chinga tu madre! Si ya no quieres verme nunca más, no vale que te vayas, te deseo que seas feliz Desde aquí no ha sido cruel, así tenía que ser La verdad, aunque te he amado, solo te quería acoger Te creías que me tendrías para siempre ¡Siempre! Si crees una mujer tan solo porque usas brasier Pero te has equivocado, nunca estuve enamorado Y en mi miedo me solgamos las mil noches que te ven